Una familia decide disecar a su perrita, ponerle un vestido y pintarle las uñas. Y encima los gillianer dicen, quedó mal, lo sabemos, imbéciles. Lo hicieron los porejitos con toda la buena intención, ya veréis. Yaritza Rico, una joven tiktoker. Ah, vale. Una joven tiktoker, con todo el respeto a los tiktokers en general, pero hay una gran rama de los tiktokers que son absolutamente imbéciles y tontos del culo. Con lo cual no nos extraña que esto venga de la rama imbécil de los tiktokers. Porque esa red social ya sabemos que está dirigida a un público erudito. Sí, sí, gente sabia. Para aprender muchísimas cosas. Con tres o cuatro licenciaturas, generalmente. Bueno, pues este tiktoker se ha viralizado en los últimos meses al mostrar lo más raro que tenía en su habitación, uno de estos challenges. ¿Qué es lo más raro que tiene en tu habitación? A lo mejor puede tener un diodo, pero esta tenía una perrita disecada. Bueno, pues la joven ha amasado más de cinco millones de visitas, uf, cinco millones de visitas, con la rápida imagen de la obra de taxidermia y se ha visto obligada a hacer más vídeos mostrando cómo era el animal cuando estaba vivo, para decir, hombre, no lo recordáis así, antes estuvo vivo, ahora parece de una película de terror, pero hubo un momento en que estaba vivo y lo queríamos mucho. Según he explicado. Si es que es como un Ergan Boy, tío. Es que da mal lagrima. Además, es que el animal que está moviendo las imágenes que las está poniendo, vea, es que, claro, pobrecito, iba a decir, es que está tieso. Es que, claro, que está tieso. Pero es que da mal rollo, tío. Yo recuerdo una época cuando yo era más joven que decía, cuando me muera quiero que me disequen y me sienten en casa para que me recuerden siempre. Estupendo, sí. Hombre, ¿para qué? Te ponemos un cigarrito detrás de la oreja también. Claro, o me ponéis a lo mejor en el parque de atracciones haciendo así con la mano para que los niños, para buscar la... ¿sabes lo que...? Sí, para la altura. Para la altura y todo eso. Sí, algo útil. Algo útil, o sea... O mira, también te podían dejar con la boca abierta, con la boca abierta y que te usen de cenicero también. Claro, y que me pinten las uñas también. Claro, también, sí. Según ha explicado, ya era una mascota mayor cuando falleció. Tenía siete años y casi siempre la tenían en casa, ha contado cuidándola. Por accidente, cayó por la ventana del segundo piso un día y fue cuando decidieron inmortalizarla para siempre para que estuviera con ellos y recordarla... Y tener pesadillas, porque el perro es asqueroso, hay que decirlo, está terrible. Es que encima está con un vestidico, es una pinta... ¿Ves esto qué? Es como un pinche. Sí, tiene pinta de pinche. Pinche chihuahua, un perro chico. No lo sé, yo puedo entender que el sufrimiento y el duelo de cada familia es variopinto, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué haríais vosotros? Escribidnos a comoelperroyelgato.es o en nuestro Facebook. ¿Disecaríais a vuestro animal para no olvidarlo nunca? Y ya no solo eso, ¿qué haríais si llegáis a casa de un amigo y veis esto? ¿Qué le diríais a vuestro amigo? De verdad, ¿qué le diríais? Hombre, digamos que esto no ha sido en España, no sé si en España también sucede. Sí, sí, sucede. Sí, sucede. De hecho, yo tengo un... ¿Conoce a alguien que lo ha hecho? Vamos, no, y no lo ha hecho una vez. Lo lleva haciendo con todos los animales que ha tenido en casa. Hombre, es más bonito lo de la urna esta que te hacen en Adescan, que te hacen una urna con las cenizas. Pero eso son las cenizas, claro. Claro, con las cenizas, una cosa simbólica, pero no el perro ahí con un trajecito y las uñas pintadas, Dios mío. No, no, sí, cada uno, ves, hay gente que no entiende tampoco lo de las cenizas, hay gente que no entendemos lo de este tipo de taxidermia, pero bueno, pues son cuestiones muy personales. A ver, a mí tampoco, la verdad es que tampoco me entusiasma, pero yo creo que la gestión de... Pues a mí me dijiste un día que ya me tenías hecha la urna. No, como gestionamos cada uno la pérdida de un ser querido, porque también nuestras mascotas son seres queridos para nosotros, porque yo, por ejemplo, Ruby, yo hice las cenizas, le compramos su urna, la tenemos encima de la balda, de la chimenea. Sí, para que siempre esté calentito. Hay gente que dice, hombre, es una figura muy bonita de estas de Adescan, pero que hay gente que lo tiene guardado en el armario. No, no, solo tienes ese, ¿no? Tienes otro... Tengo Asena. Asena, que es como un huesito también. Y tengo a Chucky, a la gorriona, también incinerada. No, ¿qué está ese? No lo he visto. Es una figura de un... Son dos figuras, son una figura de un pajarito muy bonita. Y además que te pueden hacer, incluso, comprimiendo la cenizas, una especie de diamante, ¿no? Sí, oye, te hacen joyas, sí. Por eso te digo que... Con la música de fondo, un diamante es para siempre. Oye, que lo que a nosotros nos puede parecer un poco dantesco, tal, que es que la gestión de la muerte... Claro, no, y no otras culturas, que a lo mejor lo que dice Carlos, aquí en España tú conoces a una persona que lo hace y en gestión a la muerte de... Y es una de las personas que más quiero en este mundo y tiene eso y yo no lo entiendo, pero él lo entiende y lo vive, pues ya está. Yo creo que hay peores cosas en el mundo de las que nos tenemos que quejar, porque están a todo el mundo en Facebook. Dios mío, ¿cómo se puede tener eso? A mí me altera más un tío que maltrata a un animal que el que... Una vez que ya está muerto. Que una vez que ya está muerto, si lo quieres decir, secar, hombre, yo no lo tendría, por Dios, pero bueno. Yo he visto unos rituales de... que no sé si es México, no me quiero equivocar, que cada no sé cuánto tiempo sacan a los familiares de la tumba... Cada 9 de noviembre será. Los vuelven a vestir, los limpian, les dan de comer, les dan de beber y los pasean por el pueblo. Es muy bonito. A los abuelos ahí, pero los recuerdan con cariño y... Sí, sí, sí. Pero no, una cosa terrible, pero bueno, hay que comprenderlo. Tú llegas directamente a ese pueblo de visita guiada y de repente te encuentras con eso y te da un infarto. Pero bueno, yo prefiero, os lo digo sinceramente, yo creo que la rutina que más me ha flipado así a nivel general, mundial, de lo que hacer con los finados, con los muertos, es lo que hacen en algunos sitios de India y similares, que es tirárselos a comer a los buitres. Y dice, por lo menos siguen el ciclo. Para que su alma se eleva al cielo y sigues el ciclo. En la India también, en el Jansé, hay una tribu que... No, en el Jansé no, en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el río allí? El río. El Ganges. Donde tiran a los muertos directamente. Pues allí hay un sitio donde una tribu que se llama los agoris, se comen a los finados, las familias que no tienen dinero para quemarlo, porque cuesta mucho dinero quemar un... Pues ellos lo ingieren para limpiar sus almas, el alma del fallecido, y lo ingieren. Bueno, hay culturas de todo. Eso me parece peor que incinerar al perro, porque así que puede haber un tema de salud pública y un poco... No, pero volvemos a lo mismo, que es que nosotros vemos raro que alguien embalsame o taxidermice a su perro, y el mundo es muy variopinto, muy extenso y muy... Yo digo que como no hacen daño a nadie, tampoco, oye, pues... Hombre, si tú vas de visita a casa, daño no lo sé, pero un flipe... Bueno, cuando tú vas a visitar a casa de alguien, te comen las costumbres de esa persona. Es igual que cuando viene la gente a mi casa. Yo tengo cinco gatos. No estoy de acuerdo totalmente con eso, porque tú vas a casa de alguien a visitarle y dices, como vas a su casa te acaban tanto, y si son asesinos, y no lo sabías. Hombre, eso ya estamos hablando de algo delictivo. Lo único que dañan es el buen gusto. O que tienen intenciones aviesas con tu cuerpo. No, 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 ¿qué me estás contando? Escúchanos en directo los sábados desde las 3 de la tarde, y los domingos desde las 2 y media, en Onda Cero y Melodía FM. Siempre que quieras, en la web, en la app de Onda Cero, y en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y también puedes vernos en nuestro canal de YouTube, Mascotú. ¡Gracias! Gracias por ver el video.